Realmente me encanta la forma en que nos hace sentir como en casa. Se siente muy acogedor. Agregue algo de decoración y plantas porque nos encanta que nuestro espacio sea nuestro. Este garaje de 13 pies es perfecto para el estilo de vida de cualquier persona. Oye, soy de Ciré con destino. Bienvenido a nuestra casa rodante. Tenemos un transportador de juguetes Kiston Raptor 423. Entra y te lo mostraré. Este es probablemente uno de nuestros lugares favoritos en nuestra casa rodante. Pasamos mucho tiempo aquí porque nos encanta cocinar pero también nos encanta entretener. Tenemos suficientes asientos con los taburetes. Tenemos suficiente espacio para no sentirnos apretados. Así que eso me encanta de nuestra cocina. Cuando nos mudamos a este espacio, me encantó. Pero básicamente quería hacer lo mío. Así que lo que hice fue entrar y pintar mis gabinetes de blanco para darle esa sensación de luminosidad, aireación y luminosidad. Y también pinté la isla de negro para darle contraste. Y agregamos un azulejo blanco hexagonal. Aquí se trata de una loseta que se despega y se pega. Pero tiene lechada para que no se mueva ni vaya a ninguna parte. También agregué algunos estantes al costado para decorar. Agregué algunas persianas personalizadas aquí y también agregué una cenefa de madera. Este es un protector contra salpicaduras de mármol real. Se pela y se pega. Pero es piedra auténtica. Ahora, algunas de mis otras características favoritas son probablemente el hecho de que tenemos mucho almacenamiento aquí. Me encanta eso y me encanta la forma de U porque nos da mucho espacio en el mostrador para la comida. Si no usamos el berquí, podemos usar agua del grifo porque tenemos un sistema de ultra agua de fuente clara, que es un sistema de triple filtración que es muy bueno. Así siempre tendremos agua limpia y pura. En cualquier camping en el que estemos. Tenemos una estufa y un horno de tres quemadores, y esta estufa probablemente esté muy usada en exceso. También tenemos una olla instantánea, por lo que tenemos múltiples formas diferentes de cocinar nuestras comidas y usamos el horno y usamos el microondas porque es un microondas pero también es un horno de convección, lo cual es una característica realmente agradable de nuestra cocina. Hum. También tenemos un refrigerador que me encanta. Esto funciona con gas y hum también con electricidad, lo cual es una gran característica porque cuando pasamos de un estado a otro, puedes guardar toda tu comida en el refrigerador y no tienes que apagarlo o no tienes que vaciarlo. Saca tu refrigerador entre movimientos. También tenemos un área de almacenamiento tipo loft, aquí arriba. Lo usamos más para almacenamiento, pero si es necesario también hay una cama, lo cual también es una gran característica porque tiene capacidad para una persona adicional. Esta es nuestra otra parte favorita de nuestra casa rodante, y la razón por la que es nuestra parte favorita es la razón por la que compramos este modelo. Nos encanta el hecho de que tuviera una cocina independiente y una sala de estar independiente. Tiene el sofá de tres plazas y el sofá de dos plazas. Todos estos asientos aquí se reclinan, así que en la noche de cine familiar lo sacamos todos. Movemos la mesa de café y todos nos acostamos aquí y miramos nuestras noches de películas familiares aquí. Todos calientan y vibran, lo cual no uso mucho, pero también tienen portavasos, lo cual es bueno. La otra parte de esta zona es esta que es nuestra propia despensa. Aquí es donde guardamos la mayoría de nuestros productos enlatados, nuestros productos secos y cualquier tipo de cosas que guardemos. La chimenea es una gran característica porque no solo crea ambiente aquí, sino que también proporciona una fuente de calor. Yo mismo hice la mesa de café con madera de borde real, y agregué las patas aquí. Las renovaciones que hice. Pinté nuestras diapositivas de blanco. Agregué las cenefas de madera. Agregué algunos estantes de madera, y realmente me encanta la forma en que nos hace sentir como en casa, se siente muy acogedor. Nos encanta tener nuestras plantas y toda la luz natural. Así que crecí en Buffalo, Nueva York, y viví allí hasta los 18 años. Decidí mudarme a las Carolinas, y siempre quise estar en un estado más cálido. Me encanta Nueva York, y nos encanta esa nieve, pero quería estar en un estado en el que pudiera experimentar las cuatro estaciones. Poco después, conocí a mi esposo y él ya estaba viajando para ganarse la vida de un estado a otro, así que decidimos comenzar a hacerlo juntos. Y luego, hace unos cuatro años, compramos la casa rodante, y comenzamos a viajar en ella por la costa este para su carrera. Estaba mirando esta marca y modelo exactos y me encantó. Pero el precio era un poco más de lo que queríamos gastar. Así que investigué y lo encontré en una tienda y lo conseguimos por aproximadamente, 72 mil. Pero con todas mis renovaciones, probablemente gasté entre la pintura, la madera y todos los elementos que agregué a la casa rodante. Yo diría que le he añadido entre cuatro y cinco mil. Me encanta el baño, porque lo he vuelto a hacer mío. He añadido un poco de papel pintado a las paredes aquí y detrás de mí, y también he añadido esta cesta con toallas de mano para nosotros y nuestros invitados. Hemos actualizado nuestro espejo, que es uno de nuestros favoritos. Tiene iluminación detrás, pero también es un botiquín que es realmente genial porque te brinda espacio de almacenamiento adicional. Actualicé nuestro grifo en nuestro fregadero y pinté todos los gabinetes aquí de negro para darle ese contraste. La ducha. De hecho, también hemos renovado y mejorado mucho. Cambiamos el cabezal de la ducha, las manijas y agregamos algunos ganchos aquí. Lo cual es realmente agradable y conveniente cuando cuelgas las toallas para que se sequen y no estorben. Aquí tenemos un baño normal y va a nuestro tanque negro. Y todo esto también está conectado a uno de nuestros dos tanques grises. Y luego, encima de nuestro inodoro, tenemos algunos de nuestros artículos de tocador que limpian nuestros tanques. Y también agregué un pequeño estante aquí y algo de papel tapiz con algo de decoración adicional. Y también tenemos un tragaluz en nuestra ducha, lo cual es muy agradable porque nuestra ducha no solo es alta, sino que también le brinda toda esa luz natural adicional que entra, así como nuestro ventilador aquí. Eso también proporciona mucha iluminación adicional aquí y es muy agradable tenerlo abierto. Incluso si no desea utilizar el aire acondicionado, puede dejar salir mucho aire caliente. Y trae aire fresco. Esa también es una buena característica. Este es nuestro pequeño y acogedor nido. He hecho algunas renovaciones aquí. Hemos agregado la madera, la cenefa, la madera en la parte posterior de la cabecera aquí, y luego la madera alrededor del tobogán. Pinté todos los gabinetes aquí. También de blanco, solo para darle esa sensación de amplitud y calidez a nuestro dormitorio. Agregue algo de decoración y plantas, porque nos encanta que nuestro espacio sea nuestro. Ahora tenemos una cama tamaño queen aquí. Pero puedes colocar una cama tamaño king en esta casa rodante. Aquí debajo tenemos todo nuestro equipaje y toda nuestra ropa de invierno y verano, que podemos cambiar durante las estaciones, dependiendo del estado en el que vivamos. Así que hay mucho espacio de almacenamiento allí. Todos los gabinetes aquí y luego, por supuesto, también su diapositiva. Contamos con aire acondicionado y las tres áreas de nuestra casa rodante. Entonces, este es uno de tres aires acondicionados. ¡Hum! También tenemos un televisor furrion en esta pared de aquí. Otra característica divertida de nuestro dormitorio principal, son estos ganchos de madera que agregué aquí. Entonces me da la opción de colgar todos mis bolsos y todos mis sombreros aquí. Y luego también tenemos esta puerta tipo granero, que me encanta porque nos da dos puntos de acceso al baño. Esta puerta de granero se desliza, abre y cierra fácilmente, y también actualicé todas las manijas de las puertas de los dormitorios porque tienen cerraduras en ellos y es más una característica de privacidad, así que eso también nos gusta. El mejor consejo para alguien que está tratando de adoptar el estilo de vida de una casa rodante, ya sea a tiempo completo, a tiempo parcial, o incluso simplemente un guerrero de fin de semana, no importa. Definitivamente diría que necesitas alquilar uno, o tal vez quedarte con un familiar o un amigo solo para tener la vibra y ver si es algo que crees que puedes hacer. Además, mi mejor consejo sería que investigues. He escuchado muchas veces que alguien entra en este estilo de vida y adquiere una unidad que es demasiado pequeña. Entonces, si tienes hijos o si no eres solo tú, definitivamente debes asegurarte de tener suficiente espacio para sentirte cómodo todos los días. Si lo haces a tiempo completo, definitivamente querrás tener espacio. Bienvenido a la habitación de Maxton. Este es nuestro transportador de juguetes. Compramos esta casa rodante no solo por la cocina en forma de U, y el espacio habitable que tenemos allí. También lo compramos por esta pieza de transporte de juguetes. Este garaje de 13 pies es perfecto para el estilo de vida de cualquier persona. En la renovación agregué este escritorio para Maxton para que pudiera tener un espacio para estudiar en casa. No solo es el espacio de educación en el hogar de Max, sino que también es mi espacio. Entonces, cuando creo contenido o hago cualquiera de mis contenidos UJC, uso el espacio para mí. Este escritorio y esta cama con solo presionar un botón llegan hasta el techo, lo cual también es bueno porque puedes entrar en este patio aquí. Puedes bajar la rampa completamente. Puede estacionar un vehículo todoterreno, una motocicleta o un carrito de golf, uno al lado del otro. Incluso algunas personas tienen mini autos aquí que traen en sus pequeños mini coopers, o todo eso. Otra gran característica de nuestro transportador de juguetes, probablemente mi característica favorita porque lavo toda la ropa, es esta combinación de lavadora y secadora LG. Este bebé puede lavar una gran cantidad de ropa, y he podido colocar hasta unas 32 prendas allí. Y cualquier edredón o alfombra que necesites lavar, tendrás que llevarlos a la lavandería. También tengo nuestra olla Insta aquí, que me encanta para nuestra cocina. Y luego agregué, está cómoda para Maxton. Entonces tenemos su ropa en los primeros tres. Tenemos algo de su pintura, y algunas de sus cosas de educación en el hogar en la parte inferior, y todo esto. Así es como colocamos y desmontamos los toldos en el patio trasero. Y este es el control de elevación de la cama. Eso si traes un vehículo todoterreno, o un carrito de golf. Pero nosotros traemos todos nuestros muebles de jardín al aire libre. Todo llega aquí, cuando nos mudamos a diferentes estados. Hola. Así que esta es la característica de mi habitación que me encanta de mi habitación. Puedes poner mi televisor arriba y abajo. Así que si quiero bajarlo, puedo comer en mi escritorio. Si lo quiero, puedo relajarme en mi cama. Entonces estos son todos mis juguetes. Esta es mi área pequeña del cubo de Rubik, y mi área de rocas y Minecraft. Y también tengo una cama tamaño Queen con una Betty. Bien, como puedes ver, tenemos muchas características favoritas de nuestra casa rodante. Esta es definitivamente una de las características más importantes de las casas rodantes, que nos encantan. Este patio para transportar juguetes es un espacio adicional donde puedes relajarte al aire libre, y simplemente relajarte contigo, tu familia, tus amigos, lo que sea. No solo le brinda pies cuadrados adicionales para esta casa rodante, sino que si está estacionado en un parque donde está demasiado cerca de otra casa rodante o caravana, o no tiene espacio afuera para tener un patio delantero, esto es una oportunidad perfecta para que tengas ese espacio. Me encanta. Nos encanta tener esta cocina. Ahora tenemos un televisor de tamaño completo, que está conectado al satélite para que podamos ver cualquiera de los juegos y programas. Tenemos algunas áreas de almacenamiento aquí. Tenemos algo de almacenamiento arriba, que almacena todos nuestros artículos de limpieza para nuestra casa rodante. Y luego tenemos algunos de nuestros otros artículos decorativos disponibles. Nos encanta tener esta mini nevera. Esto es muy importante en nuestro libro, porque lo usamos todo el tiempo. Usamos la estufa individual durante el fin de semana para invitar a familiares y amigos. Nos encanta sentarnos afuera. Tenemos nuestro patio aquí. Tenemos nuestra iluminación de cuerdas, por lo que es un ambiente realmente divertido. Todos vienen. Saben que si las luces están encendidas, pueden venir. Este generador nos ha salvado en múltiples ocasiones. Ha habido muchas tormentas o cortes de energía, y pudimos encenderlo, y lo usamos durante más de 7 días, y hace funcionar todo dentro y fuera de nuestra casa rodante. Esa es una gran característica. Y también tenemos dos tanques de propano de 30 galones, lo cual también es muy bueno porque son mucho más grandes y no tienes que llenar el propano con tanta frecuencia. También tenemos los bloques del gato del remolque Anderson, aquí en la parte delantera de nuestra casa rodante, para mantenerla más baja, y que no consuma tanto líquido de nivelación. Y en nuestra quinta rueda también tenemos aquí el guardacordones, lo cual es muy bueno para mantener el cable eléctrico alejado del suelo y fuera del camino para los niños pequeños que corren todo el tiempo. Estas son algunas de las excelentes características de nuestra casa rodante, en el exterior, para nuestras carreras. Mi esposo ha estado en la misma carrera desde que tenía 19 años, por lo que aproximadamente 22 años ha estado en el campo de la construcción, y luego, en mi caso, me quedo en casa con nuestro hijo, y lo he de UQUE con acento agudo en casa durante los últimos 3 años y a tiempo completo. Creo contenido en Instagram y también hago UGSEUM, Instagram también, y ese es mi trabajo secundario. Quiero agradecerles a todos por venir a nuestras cunas de casas rodantes y ver nuestra casa rodante, y gracias a Tiny Home Tours por venir y ver a nuestro encantador Abon y también todos los enlaces estarán en la descripción a continuación, y visítennos en Instagram y podrán ver todos nuestros videos, consejos, trucos y mantenimiento. ¡Tenemos un poco de todo ahí!